Martín Orozco Martín Orozco Martín Orozco Martín Orozco Martín Orozco Martín Orozco 15 años de conocernos, éramos inseparables A qué tristeza me embarga, sé cómo estarán tus padres También tu esposa y tus hijos, por Dios no los desampares Año del 99, mi huella fue tu partida Si tus culebras ganaron, no les importa la vida Y aunque contigo arrastraron, ahí te va la despedida Que se prevengan los cielos, los ángeles y mis muertos Para cuando a mí me toque, ve afinando el bajo cesto Haremos que llueva estrellas, como en las fiestas del pueblo Cantaremos donde estemos, eso sí te lo prometo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!